Música Tengo que bailar contigo hoy Y de tu mirada yo estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el mar y yo soy el el tan Me voy acercando y voy al mando el tan Solo conversamos a acelerar el pulso Ya, ya me estás gustando más de normal Todos los sentidos van creyendo más Esto quiere ver malo sin ningún apuro Despacito, pero respirate de lo despacito Deja que te doy las cosas al oído Para que te juzgues si no estás conmigo Despacito, pero respirate de eso despacito Firmando las paredes de tu abenito Deja que te doy las cosas a todo el manuscrito Quiero levantar tu pelo que no se ha dicho ritmo Que me enseñe esta mi boca De tus caras favoritos Deja que me sobrepasar tus ojos de peligro Hasta provocar tus gritos Deja que te doy las paredes de tu abenito Si te pido un beso ventano Yo sé que estás pensando Me voy a tener un beso ventano Con eso estás tentando Sabes que tú moras conmigo De ese bambu Sabes que esa beba Estás buscando de mi bambu Prébate mi boca Para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero Me cuento amor a ti que cabe Yo no tengo risa Yo me quiero dar el caja Me metemos que ando Después se va Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Creo que eres malicia Con tu nerviosa pesa Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es que esa bebeza Un tropecabezas Quiero pantalaguita en cabeza Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga presas al ojito Para que me acude Si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Tema las paredes de tu laberinto Y hace que tu cuerpo Tema los manuscritos Quiero de verdad tu pelo Quiero ser tu ritmo Quieres en esa mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus horas de peligro Tema las paredes de tu laberinto Haz la prueba para los grindos Y con el aire está seguido Despacito Vamos a hacerlo una para el Puerto Rico Hasta que las horas griten al bendito Para que mi serio se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Quieres en esa mi boca Quieres en esa mi boca Tus lugares favoritos Tus lugares favoritos 5, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito Hasta provocar tus gritos Las paredes de tu laberinto Las paredes de tu laberinto Despacito Despacito No 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 Gracias por ver el video